DJ Crave, DJ Crave y Crave, estás escuchando a uno de los DJs más caliente de Rhode Island Ayo Crave, tira ese fuego La marca, la juzgada perfecta, la poli no intersecta Skrr, skrr Joseando pensando en el Ferrari, fumando siempre el gasp estoso amari En el estudio invitando los paris, estilo candela laica cari cari Coño mami cambiando los planes, vamo con la ganga lanzando el gane Yere chota, promo te sale, todos ustedes son mis fanes Pe-pe-pepa, secuestro en camioneta, al día él te respeta Ey, ey, yeah Despachando la marca, la juzgada perfecta, la poli no intersecta Skrr, skrr Mo, moña, pepa, puta, prepa La policia se estrepa, por culpa de la vieja chepa Skrr, el peine de 30 pepa Lo tenía mal en la caleta Girando en la discoteca, viviendo el infierno en la yeca Brino, todo y en brino, estén los dos en la calle Skrr, skrr Pero la galleta en mi puedo hacer que te calles No me quites la espueleta o puedes que estalles Skrr Haciendo que todos tus panfarrones se desmayen Y usted no tiene nada, y usted dice que las diez, no Aquí si tenemos de eso, no hagas que te suene Compré una bicha nueva, puede ser gentil a estrés Aquí no son dos, es un combo como hay cien Cree que la vaina escoba siguen pa' que ven En los teques la influencia de aquel que drillé Aquí tanta mierda que habla y te tragas de tu diarrea Esto no es pa' los cifres, no es pa' la sota Esto es realidad, esto no es cómiquito Aquí es dos tus niños, tu pertenencia te guirra Somos E de guerra como un israelí Aquí si te plomeamos, te lo juro, forma gang gang Matando a los fecas, ey, moña, pepa Secuestro en camioneta, al día se respeta, ey, ey La poli no intersecta, la juzgada perfecta Despachando la merca La poli no intersecta, llama MLucas La simbra Gracias.